El acierto de Chelibra por el Título de Oro Tenemos a Abidme Aguita Jiménez Invicto en 8 combates Debuto con un profesional el 16 de febrero de 2019 El actual campeón latino del Consejo Mundial de Ochoa Y muy bien preparado para recuperar Tantos años de sacrificio, tantos años de entrega Y estar hoy a las puertas de algo grande Me da mucha motivación para querer seguir poniendo la bandera en Costa Rica lo más alto Boxeadores a las esquinas Suena la campana David Medallita Jiménez en la esquina roja ¿Qué te imaginaron? ¿Qué creen que no? ¡Eso es todo! ¡Medallistas para Costa Rica! ¡Medallistas para el mundo! 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 Gracias por ver el video.